Estimados amigos cibernautas de TuVox Televisión, su servidor y amigo Efraín Gallardo aquí en su programa Personajes TuVox como cada lunes Transmitiendo en vivo y en directo desde Monterrey, Nuevo México para todo el mundo a través de esta señal www.tuvoxtv.com Y bueno, como siempre, como cada lunes, con la grata presencia de nuestra amiga Brendita Castillo de Porroa Gracias Brendita por acompañarnos una vez más como cada lunes Con importantes recomendaciones, por supuesto, de Porroa, nuestro patrocinador de Personajes TuVox Por supuesto, gracias de antemano, obviamente por subirse a este barco de la cultura Porque de alguna manera es un barco el que siempre desafortunadamente e infelizmente Durante administraciones y durante todo el rollo, es el primero que empieza con recorte Y el primero que empieza con situaciones ahí difíciles Y luego de repente queda el marco de referencia de que, no, bueno, es que la gente no nos gusta la cultura Y lo hemos repetido en varias ocasiones Y si no se la ofreces y si no se la das, la gente no tiene ni siquiera la alternativa Entonces a veces se nos ocurre equivocadamente pensar por los demás Entonces TuVox Televisión afortunadamente ha tenido a bien hacer esto desde un inicio Desde la primera etapa de Radio TuVox y ahora con TuVox Televisión Y pues un agradecimiento, por supuesto, por subirse a este barco de la cultura Nunca había mencionado este término, Brendita, ¿te acuerdas? Pero pues suena padre, ¿no? Bienvenido al barco de la cultura Y a través de personajes de TuVox y de TuVox Televisión Bienvenido, Brendita Y agradecemos a Darío Duarte, nuestro productor y subdirector de TuVox Televisión Por el apoyo incondicional, como siempre, nuestro estimado y nunca bien ponderado, Darío Duarte Muy bien, ¿iniciamos, Brendita, te parece? Pues sí, iniciamos con las tarjetas Amigo Porrúa Muy bien, ya las tenemos por ahí en pantalla La negro con amarillo es la tarjeta Amigo Porrúa Black Cuesta 30 pesos, con ella obtiene un 10% de descuento Y la guinda con negro es para profesores Que se cuesta 15 pesos y con ella obtiene un 15% de descuento Pero tiene que presentar un documento que lo acredite como docente para poder comprarla Y usarla Muy bien Entonces, para ambas tarjetas son sin fecha de vencimiento Son atemporales Exacto Las puedo utilizar en todas las sucursales del país por tiempo indefinido En ventas por internet Ya nada más la única restricción sería que, pues sí, las tiene que presentar Porque tiene un código atrás Inclusive, lo hemos repetido infinidad y hasta el cansancio Que prácticamente con la primera compra Se paga Automáticamente se paga Y todo el resto tiene para ganar Imagínense nada más a muy buenos precios Y aparte con esta facilidad, esta accesibilidad Así que bueno, pues excusas realmente ya no hay breve Exacto Muy bien Y bueno, con estas tarjetas Pasamos de una vez con el libro del mes Ok, muy bien Con el cual obtendría el 20% de descuento Excelente Que obviamente está en el pendiente porque obviamente cada mes durante todo el año Siempre hay un libro del mes con este importante descuento Pues esta es la antigua grandeza mexicana, Nostalgias del Ombligo del Mundo Que ya está en pantalla Es de René Sadot Avilés Favila Él muere en el 2016 Fue un escritor, periodista y catedrático universitario mexicano Ok Autor de cuentos, novelas y obras autobiográficas Y a mediados del siglo XX la Ciudad de México era una ciudad pequeña De aires románticos, pueblerinos Cuyo centro podía caminarse y descubrirse placidamente Todavía convivían en esa zona Que respiraban educación, fineza, historia, cultura El virreinato, el porfirismo, la modernidad El portal de los evangelistas Los cines, la pérgola, la alameda, el edificio de Guardiola La casa de los azulejos Los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional O el de Siqueiros en la ex aduana A la belleza edilicia de estos sitios entrañables Esta crónica, personal y a la vez histórica, política y artística de una época Ha sabido añadir la fascinación por la inteligencia Entre cafeterías, casas de huéspedes, cantinas, librerías de viejo o de moda Desplegaron médicos, abogados, periodistas, químicos, estudiantes, maestros Y sobre todo escritores Desde Sor Juana hasta Villa Urrutia Entre ellos, los amigos Solana, Garibay, Revueltas, Bonifaz, La China Mendoza Como apunta Marta Fernández en su prólogo Este libro tiene mucho de nostalgia El título lo anticipa Pero es de tal naturaleza su amor y su pasión por esta ciudad Que nos invita a revivir una de sus mejores épocas E imaginar que un día Esa antigua grandeza volverá a ser la actual Y bueno, recordarles que este es el último lunes del mes de noviembre Obviamente en el que todavía tienen la posibilidad de aplicar este descuento Por ser el libro del mes Hasta el 30 de noviembre Importante analogía obviamente de esta historia en gráfica A través obviamente de... Dí las palabras que has estado usando desde las últimas semanas Hoy, 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 como que estoy inspirado a las otras semanas Hoy vamos a decir que es una analogía importantísima ¿Te parece? De acuerdo Muy bien, pues pasamos a la siguiente A la recomendación de Sepan Cuantos Ya tenemos en pantalla, muy bien Es el extraño caso del Dr. Jekyll Mr. Hyde Que quien no lo ha... Claro Al menos escuchado Sí, por supuesto Es el número 720 de la colección Y lo escribió Robert Louis Balfour Stevenson Él muere en 1894 Y fue un novelista, poeta, ensayista, escocés Su legado es una vasta obra que incluye crónicas de viaje Novalas de aventuras e historias Así como la lírica y ensayos Y dentro de las numerosas comedias, sketches dramáticos Y narraciones de ambiente escocés Evocado por este autor Con entusiasmo y una penetración singulares Se encuentra la famosa novela psicológica Que es el extraño caso del Dr. Jekyll Y Mr. Hyde En la que Más que una confrontación entre el bien y el mal Se plantea la redención del mal Además de sus excelentes novelas Que lo sitúan en un lugar privilegiado Entre los congéneres del literario del habla inglesa Y de sus singulares poesías Debemos reconocer que sus numerosos ensayos Lo convierten en el mejor ensayista escocés En 1886 es cuando aparece el extraño caso del Dr. Jekyll Y Mr. Hyde Que iba a reportarle un éxito mayúsculo Convirtiéndolo en el escritor del momento Sí, bueno, pues hablábamos de escritores de importantes partes De referencia De referencia, bueno, pues definitivamente Yo creo que este mes sí ha sido muy Muy este Retórico en ese sentido, neta Hemos traído muchos autores Con referencia Con referencia Con un marco de referencia muy muy importante Definitivamente, ¿no? Que marcan un parte de aguas De un antes y un después Definitivamente Bueno, pues ahí queda esta importante recomendación Pues continuamos con la siguiente Muy bien ¿Listo? Ya la tenemos ahí en pantalla Es Demonios Es el número 728 de Sepancuántos Es de Fyodor Dobstoyevsky Ok, bueno Él muere en 1881 Y es uno de los principales escritores de la Rusia zarista Cuya literatura explora la psicología humana En el complejo contexto político, social y espiritual De la sociedad rusa del siglo XIX Los Demonios es publicada entre 1871 y 1872 Y fue la novela que a la luz de la política y la religión Dobstoyevsky explora la fe y la incredulidad Como las dos caras de una misma moneda Construyendo una Una clara advertencia sobre la amenaza Que representa su expresión más radical El fanatismo El autor ruso Adopta una postura crítica En contra del movimiento revolucionario de su época El denominado nihilismo terrorista A través de personajes de psicología compleja Disecciona detalladamente la mentalidad terrorista E idolatra E idolatra de una ideología Y la devela como aquella Que no cree que nada más que la revolución En su visión sectaria del mundo Como aquella que al verse de los métodos más violentos Para imponerse Hace de la sentencia maquiavélica El fin justifica los medios Una peligrosa máxima Creo que ese remate está Sí, ya no podía decir más después de esta frase No, no, no El fin justifica los medios Definitivamente, no Ahí está esta importante recomendación Creo que estas semanas han sido muy, muy intensas Muy fuertes, la verdad Normalmente teníamos picos O sea, puntos Así durante Como electrocardiograma Sí En otros meses En otras épocas Han sido como que muchos, muchos puntos Para ponerse atentos La verdad A lo mejor hacía falta Digo, una sacudida por ahí En nuestros cibernautas De repente O sea, como Como te mantienes ahí impávido Te mantienes ahí Este, inactivo Te mantienes Digo, habiendo tanto Y aparte A muy buenos precios Excelente precios Muy económicos Esa es una de las características también de la colección Que la verdad es que Excusas realmente no hay Y aparte con la tarjeta de descuento Bueno, caray Digo, la verdad es que Ya, lo único que tiene que hacer es Es ir a comprarlos Acuda a una sucursal por ahí Y si no quiere ir Lo comentábamos en ocasiones anteriores Sí Puedes solicitarlo Y se lo llevan hasta su homicidio ¿Dónde lo consienten tanto, Bernita? Nada más el porro Definitivamente Muy agradecido Continuamos con la siguiente Perfectamente Esto Ya lo tenemos en pantalla Es Ilusiones perdidas Es el número 279 de Sepancuantos Ok El autor es Honor de Balzac Muere en 1850 Y fue un novelista francés Representante de la llamada novela realista del siglo XIX Las ilusiones perdidas Relata la historia De un joven poeta de provincia Que con grandes aspiraciones de trascendencia e ímpetu Casi jicotesco Se lanza en la conquista de sus más anhelados sueños Para enfrentarse A que sus ideales No tienen eco En la dura realidad Con este personaje Balzac Perfiló la silueta del héroe moderno Aquel que empieza luchando por la gloria Pero termina despertando Termina desesperado Tratando de escapar de las sombras del olvido Y de las redes de sus propias debilidades Como es característico en la literatura del autor A través de esta novela Publicada originalmente en tres partes Se plasma un vasto cuadro de costumbres Donde queda expuesto el mundo editorial del París En el siglo XIX La situación política de Francia Tras la restauración Y las diferentes clases Que integraban la sociedad en aquella época Siempre desde un enfoque profundamente humano Que hace a su obra imperecedera y universal Obviamente otro marco de referencia O sea, Balzac Digo, la verdad es que Digo, ¿se vuelve retórico? Obviamente Pero diferentes temas, ¿no? O sea, ha sido una referencia Pero para diferentes temas Increíble, increíble Ahora sí que por increíble que parezca Pero la verdad es que Y lo que falta Para que no se despeguen A tus amigos cibernautas de tu voz ¿Te lo dicen verdad? Así es Me parece perfecto Muy bien Continuamos ¿Listo? Ya lo tenemos en pantalla Pues bueno, este es Pan de Muerto Ok Es un integrante de la colección de Cuantoslen Que es la presentación de Bolsillo Ok Pues en Pan de Muerto Un texto que obtuviera el Premio Nacional en 1991 En su versión teatral Y que ahora se representa enriquecido En su versión narrativa para esta colección Ana María Vázquez Explora el deseo y la fascinación Del ser humano ante la muerte Una situación fuera de lo común Es la que nos relata la autora Donde a través de un singular encuentro De dos personajes Un maquillista de muertos Con extrañas pasiones Y una difunta demasiado viva Se recrea una manera De una manera erótica y burlesca La actividad festiva Y de veneración del mexicano Frente a la muerte Así como el machismo Que se esconde detrás de la concepción Donde la muerte es mujer Claro A mí me llamó mucho la atención Cuando lo trajiste por primera vez No se me olvidó Y se quedó marcado Que queda marcado definitivamente Sobre todo por Por esta conceptualización Obviamente Un maquillista por ahí de muertos Y una muerta bastante Que no estaba Que no estaba Estaba más viva Más viva que Marta Entonces No les podemos adelantar tampoco Más trama Para que tengan oportunidad De acercarse Y obviamente Pues nada más así como que Una probadita ¿No? Verandita Así es Para que tengan oportunidad De acercarse Inclusive si quieren ojearlo Acuérdense que en muchos lugares En muchas librerías Está prohibido tocar Y prohibido ojear O sea Prohíben todo Por ahora no solo No solo No prohíben Sino que aparte Usted quiere ojear los libros Ver la tipografía El tipo de letra Un poco Antes de Encantados de la vida Por ahora tiene los brazos abiertos Para todos ustedes Así es Importantes alternativas Definitivamente Muy bien Por supuesto Y pues bueno Ya por último Para recordarles Los talleres infantiles Sí, claro, claro ¿Listo? Ya lo tenemos ahí En pantalla El taller infantil Este Todos los jueves En San Agustín Todos los viernes En Cumbres Todos los sábados En Nowlet Y bueno Este taller va a durar De noviembre Hasta enero Son tres meses Importante Va a durar Son tres horas En cada sesión Es decir Cada hora inicia Un taller nuevo A partir de las tres Y hasta las cinco De tres a seis Obviamente cinco Es la última hora A las seis ya terminamos Es correcto Y qué vamos a hacer Bueno Va a haber la lectura De los cuentos Con los que estamos trabajando Y diferentes actividades Este Trabajar Veremos muy de cerca Pues el libro De las Las tejedoras De Sinacatán Y el lugar De las ambas sonrientes Que fueron menciones Que fueron menciones Honoríficas En los En los concursos De cuento infantil Entonces este Bueno Ahí el referente Es ese Una Y la temática ¿No? Tratar de De Mostrarles Que todas las actividades Las puede realizar Cualquier género Y la ventaja Es que bueno Si usted ya fue Y de repente dice Ay es que me voy a aburrir Porque voy a ver lo mismo No Definitivamente Tenemos muchas actividades No La ventaja es que A lo mejor eso ocurre En otros talleres De otra gente Pero con Purru no ocurre No Pensamos que Que pudiera pasar Esa posibilidad Que hubiera un niño Que quisiera ir todos los jueves En San Agustín Y que hiciera algo diferente Entonces por eso pensamos Porque tenemos muchos niños Muy inquietos Sí caray bueno Así es Entonces pues Hay material ahí Para darles definitivamente Pues sí Muy bien Entonces entre En nuestras redes sociales Entre al portal Al portal Por favor Ahí está toda la información De esto Ok Y de todo lo que estamos haciendo Y bueno Si usted navega A través de nuestra página Aquí de Tu Box Televisión O bien A través obviamente De nuestra programación De nuestra barra de programación De Tu Box Televisión De lunes a viernes Ahí estaremos spotiendo Justamente eso Si le quedó alguna duda Y si por todavía Esto y lo otro Y lo otro No se entera Y no quiere Bueno pues Durante la barra De los programas Estamos bombardeando Con esta información Acerca de los telespados Así que Excusas no hay Definitivamente Y con precios Muy muy accesibles Definitivamente Así es Muy bien Pues te parece Si nos vemos la próxima semana Ya prácticamente Pues ya estaríamos En el otro mes En el otro mes Prácticamente estaremos Abrazando ya el mes de diciembre El último mes del año Así que pues Enhorabuena Se nos ha ido rapidísimo Este Por alguien Están pasando los años Por nosotros no Creo que cada vez Nos hacemos más jóvenes Así que Broncas para los de madre No para nosotros En otros sí se quedan Pero cumplimos Pero no se nos nota No, no, no Y aparte Bueno acuérdense Yo no me acuerdo Si te había comentado Pero yo cumplo cada cinco O sea yo me quedo Yo me quedo En el cuarenta Hasta los cuarenta y cinco Y el cuarenta y cinco Ya digo la otra La otra fecha Así que de repente Entre el cuarenta y cinco Y el cuarenta y seis Me dice Oye pero creen El año pasado No tenías cuarenta Y como ves que En menos de que canto Ya tuviste cinco Y pues ahí me mantuve Cinco años Así como que En alcohol ¿No? ¿Cómo ves? Así es Perfecto Pues vamos a la próxima Claro que sí Muchas gracias Darío Duarte Nuestro productor Y subdirector De Tu Voz Tradición Gracias Por el apoyo Incondicional Y nosotros aquí En Personajes Tu Voz Continuamos Por supuesto Tenemos más Entrevistas de la fil De varios autores Que tenemos Más chismes Reportajes Entrevistas Ustedes no se la pierdan Invitados especiales Por supuesto Como siempre Aquí no se vayan Menos que canto Y ya estamos de regreso Aquí en Personajes Tu Voz Regresamos Hasta la próxima semana Bernita Hasta la próxima semana